Tenemos un invitado, es Luca Vildosa. Hola Luca, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por venir. Echa aplauso. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ahí cerquita. En un momento particular y raro, Luca jugaba en Basconia, fue a los New York Knicks. ¿Quedó afuera de New York Knicks? ¿Querés contarlo vos? ¿Cómo fue esa salida? Lo explico yo. Estuvo lastimado, estuvo lesionado. Hace una rehabilitación. Volvió a jugar en la selección argentina, pero está sin club. Toda una particularidad en este momento. Y tu pase pertenece a Basconia, ¿verdad? O son los dueños, no sé cómo es. En realidad depende. En Europa sí pertenezco a Basconia. Ah, ¿Europa, Basconia? Europa, Basconia y Estados Unidos soy agente libre. Ok. Así que para volver a Europa, a cualquier club que no sea Basconia, tengo que pagar. Y para Estados Unidos... ¿Cómo es eso? Una cláusula, Mati. Una cláusula. ¿Pero tenés que pagar a vos o la paga el que...? El club que te contrata. El que me contrata también. ¿Tiene una guita o es de acuerdo a...? De entrar en ese contrato, es que lo pague otro club. Pero bueno. Claro, claro, claro. Negocias con algún club, te quieres. Supongamos que en NBA arreglas con alguien, pagan esa cláusula. En NBA no. En NBA nada. Otro de Europa. Ah, claro, en NBA libre. Otro de Europa, perdón, la pregunta es muy ignorante, pero es cualquier club de Europa o en España estamos hablando. Cualquier club de Europa. Cualquier club de Europa. Igual en Europa, vos estás más para NBA. No, tu deseo es más ese. Mi deseo es volver. Por lo menos me quiero quitar la espina de haber estado ahí en la NBA. Qué leche, ¿no? De estar en Nueva York encima, porque te puede tocar Minnesota. O sea, hay equipos que están buenísimos, pero ciudades menos atractivas. Y que no son tan históricas. Al final, cuando fiché en los Knicks, uno ve la historia, ve dónde va a jugar, ve lo que es la ciudad y todo. Y nada, ya estaba entrenando. No viene bien hace mucho los Knicks. No, pero el año anterior venían bien. Y nada, yo iba ilusionadísimo. Con tu perro y los redondos de fondo. Exactamente. A todos lados. Y a todos lados lo iba a llevar al Square Garden y todo. Pero bueno, se dieron las cosas como se dieron. Al final, la lesión me tiró para atrás. Tuve que entrar en una cirugía. Y bueno, al final me terminaron cortando. Te quiero preguntar por el shock de llegar a la NBA. Digo, venís jugando, selección desde juveniles, Liga CB, alto nivel. ¿Es otro mundo? ¿Es otro planeta? Tan fuerte. Contame cómo es llegar ahí. Y aparte, vestuario. El vestuario como, no sé, todos monstruos. Todos monstruos, todos estrellas. Pero sí, ya cuando la noticia de que ya habíamos cerrado contrato y todo, la verdad que fue, te choca. Te choca. Porque al final, desde chiquito que el laburás para eso. El laburás para llegar a lo más alto. Entonces, cuando llegué ahí, ves que es todo... Vos creías que en Europa estaba todo a un buen nivel. A un buen nivel. Y te das cuenta que no. Que hay un... O sea, es buen nivel de Europa. Hay un nivel. Pero esto es... Hay un nivel más arriba. ¿Y en qué lo notabas? Digo, en el vestuario, en la organización. No sé, hasta... Te traen las medias, las calzas. Cosas que, qué sé yo. Boludeces. Pero que quieras o no, están en primer nivel. ¿Y el vestuario? El vestuario... Es heavy, digamos. Entrás, de golpe pasás de ser, no sé, un jugador con un lugar en el vestuario a... Sos un pibito que acaba de entrar, viste, que no sé. Lo fui. ¿Se lo hacen sentir? Soy el pibito. Lo bueno es que yo había ido un mes antes que lleguen los jugadores. Ya conocía a algunos, los más chicos. Y ya tenía mi lugar en el vestuario. Pero cuando ya llegaron las estrellas, que tenía a Derrick Rose de un lado, a Kemba Walker del otro. Uf, impresionante. Derrick Rose. Derrick Rose ha sido una historia tremenda. ¿Vos la sabés? Y él debe saber que vos la sabés. Era mi ídolo. Literalmente. De chico yo lo seguía mucho. Sobre todo cuando fue el MVP hace tiempo. Vos sabés que, Lucas, siempre nos gusta preguntar quiénes eran tus pósters y dividirla que se hacen básquet argentino, básquet nacional o los compañeros y los de afuera de NBA. ¿Quiénes tenías de la NBA vos? Manu, en su momento. Claro, Manu... Tenía... Manu, primero, no teníamos plata para comprar un póster y el póster era el de la revista de... No me acuerdo de qué. Solo básquet. O básquet plus. O básquet plus. O básquet plus, me parece que era. Estaban de Manu y estaba Oberto. Espectacular. Muy buena. Los dos eran Antonio Manu y Oberto. Bueno, eso sería lo nacional estando en la NBA, pero bueno, después estaba Derrick Rose. Tenías Derrick Rose. ¿Y qué onda le encuentro con Derrick Rose? No, muy bien. Yo creí que iba a estar en modo estrella, porque bueno, estrella. Y no, no, fue de los más copados. Sabiendo que yo, el inglés, no es que hablo fluido, pero bueno, me manejo, qué sé yo, me intentó ayudar y bien, bien, bien. Así que no, yo me fui chocho. Llegué a casa, contento, llamé a mi novia y digo, ¿vos sabés lo que pasó? Y nada. Y ella tiene claro quién es Derrick Rose, porque no, 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 no tiene ni idea. No, no sabe ni qué la pelota es. Está bueno también. Está bueno que le da lo menos, no tiene ni idea. No, no tiene ni idea. No sabía ni dónde estaba jugando, en realidad. Pero también es algo bueno para mí. Al final llegás a casa y desconectás. No tenés a nadie que te esté hablando de las cagadas que te mandaste el día anterior. La full. Germán Pérez está con nosotros. Los poquitos momentos de Summer League donde pudiste medirte. ¿Qué te pareció? ¿Dijiste yo acá puedo o dijiste me va a faltar experiencia, ganar terreno? Creía, en realidad mi mentalidad decía que yo podía, que podía competir, pero no estaba bien físicamente. Exactamente, me dolía mucho el pie y veía, aparte son los más jóvenes, te lo hacen notar, tienen 19 años, 20 años y vuelan. No te das una idea de la velocidad que tienen. Saltan, corren, cambian de dirección y yo con el pie jodido, no podía, pero decía, madre, estando sano puedo estar acá. Pero bueno, al final no me pude medir a la altura que yo puedo estar. Luca, ¿existe la desconexión? Vos dijiste eso de que vas y tu novia como no sabe podés desconectar. ¿Existe al 100% o siempre hay una parte que está pensando? Medianamente sí, en realidad es una manera de ocultar. Sí, pero si intentás pensar en otras cosas, no tan metido, porque al final te quema la cabeza. Te mandaste una cagada en entrenamiento y te retó el entrenador y estás todo el día maquinando. Si llegás a casa y estás solo. En cambio ahora la tengo a ella, tengo al perro para dar una vuelta y decir, bueno, vamos a caminar, vamos a despejar un poco, vamos a ver gente nueva. Y la verdad que me viene muy bien, porque al final relajar un poco más, ya llegás al otro día de manera diferente. ¿Y cómo es por un jugador de elite como vos estar sin club? No me imagino algo más incómodo y raro. Es incomodísimo. O sea, Facu Campasso dice que Luca es el más talentoso de la selección argentina, o sea, es un jugador de corte talentoso, fácilmente identificado. Manu también lo dice. Manu también lo dice. Bueno, digo, por eso es un jugador de elite. Y de golpe, ¿viste cómo puede ser? Es horrible, porque llevas una rutina, yo llevo una rutina durante 25 años que de repente se corta, porque estás 8 meses parado, como me pasó ahora. Y no sabés qué hacer. ¿Cómo no te cae la autoestima o eso? ¿O hay que trabajarla? Cayó, cayó. Hay que trabajarla. Cayó bastante. Después de post-corte de los Knicks hubo un bajón que... Tu juego requiere audacia aparte, o sea, no va a la falta de confianza, o sea, tenés que estar al palo. Tenés que estar ahí, sí, tenés que estar con la cabeza arriba, básicamente. Después puede salir bien o mal, pero con la cabeza arriba. Y no, insoportable. Me di cuenta que como persona soy insoportable. Estás sometido a una gran presión. Estoy para preguntar si los basquetbolistas, como el promedio, la mayoría son insoportables. Porque me da la sensación que a esta altura como que todos... Son muy autoexigentes. Muy, 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 muy. El deportista es muy autocrítico y muy exigente. Y tiene una rutina durante tantos años en su carrera que al final después cuesta dejarla. ¿Pero crees que el del basquet lo vive un poco más, digo, por la parte individual y la parte colectiva, la crítica de un entrenador y la que uno se puede hacer? Y depende también del jugador. Al final depende de qué tanto te coman la cabeza cuando alguien te caga pedo o la cagada que te mandaste. Pero me di cuenta que los que llevamos una rutina ya de muchos años, ya te levantás a las 9 de la mañana a hinchar las pelotas. Porque yo no podía caminar. Estaba con el patinete en esta pierna y con la otra iba paseando por toda la casa, haciendo café, levantando a mi novia que vamos a hacer algo, incluso aunque no pueda. No sé, vamos a escuchar música o vamos al gimnasio de... Sí, charlame. Sí, hablame. Despertate. Claro. Hinchame las pelotas. Vos eras el perro de la casa, ¿no? Exacto. Mi perro dormía, dormía más que yo. Y cuando eras chico, los que llegan lejos tienen una diferencia muy grande con los de su edad cuando están jugando. Me gustaría preguntarte cómo eras vos cuando eras chico. Si tenías noción de que ya tenías una diferencia con los demás y cómo manejabas eso también, esa información que es, acá puede pasar algo, a mí se me puede cumplir. Mi viejo tuvo mucho que ver. Mi viejo y mi vieja, los dos, tuvieron mucho que ver. De chiquito yo a los tres ya empecé a jugar con la pelota, qué sé yo. Tres. A los tres, sí, me acuerdo. Hay fotos. Hay fotos. Hay, claro, se puede corroborar. Pero ya cuando llegué a los 14, 15, que pegué el estirón y ya se veía que las cosas me salían fluidas. Y mi viejo estaba ahí para marcarme que no te vayas a ningún lado, mantenerte los pies en el suelo. Porque yo jugabas un partido y ya aparecía Jordan. Y al otro día jugabas mal y te ibas al suelo a llorar a los rincones de la casa. Y mi viejo estaba ahí siempre, marcándome cagadas a pedo, ¿sabes cuántas? Hay muchas cagadas a pedo. Pero sobre todo por la mentalidad, no por el haber jugado mal, sino por el, no sé, sobrar un partido o ponerme muy mal por haber jugado mal. Y después mi vieja estaba atrás bancando también porque la cagada a pedo yo salía llorando y me iba con mi vieja. Ella estaba ahí aguantando. Entonces siempre tuve a ellos dos que me mantuvieron en el nivel humilde, básicamente. Claro. Tengo la sensación que, bueno, Manu Ginobili no es un parámetro porque la verdad que lo que hizo él en el NBA, me parece que trastoca todo, que deforma la idea. Bueno, también Escola, también el Chapu Nocioni, pero tengo la sensación que pareciera más sencillo ahora llegar al NBA. Y por ahí cuando llegaste a cuenta que no es nada sencillo, te lo digo por Facu, por este momento de Facu, si lo entendés desde tu experiencia también lo difícil que es estar metido ahí adentro en ese nivel de competencia. Es muy difícil. Cuando una vez que te metés te das cuenta que tenés competencia todo el tiempo. Porque un equipo está compuesto por 16, 18 jugadores. Y de tu posición tenés 3 o 4 que quieren jugar y quieren, y cada vez que entran... Son buenos. Claro, son buenos, están en la NBA por algo. Y cada vez que entran, no intenta jugar para ellos. Muchas veces son de las cosas que le pasa a Facu, que intenta... Entra el segundo base y mete una jugada mágica, la revienta. Está acostumbrado a hacer asistencias y hacer jugar al equipo. Cosa que allá, cada vez que entra uno y demuestra y mete 3 triples, y al otro partido el entrenador ya empieza a dudar, a ver quién necesita. Entonces tenés competencia todo el tiempo, todos los días, y tenés que laburar. Laburar para estar siempre a tope porque mínima falencia que tengas o algún dolorcito y que el otro que está atrás está mejor, fuiste. Después cuesta volver al lugar. ¿Y cómo lo ves a Facu, este momento de él? Difícil, ¿no? Que casi queda fuera. Por ahí tenías consejo para darle en este caso. O él te llamó a vos también cuando te cortan los Knicks. No, con Facu hablo seguido. Pero bueno, hay ciertos momentos donde entiendo al jugador, intento darle un espacio. Al Tortuga lo mismo. Muchas veces no quiero molestar, pero a veces mando un mensaje sabiendo que estoy ahí. Que si quieren hablar, que si, no sé, si tienen algún problema que estoy ahí. Yo no soy tan... Germán lo puede corroborar que no soy tan expresivo. Yo rompo mucho la bola para que se manden mensajes en las malas. Siempre estoy tratando de esa situación de empujarla, pero también está eso de no incomodar en los momentos de bajón, así. El lunes contaste que termina un partido malo de Facu y le dejas un mensaje destructivo. Sí, soy duro, soy duro. Lucas testigo que soy duro. Muy pesimista. ¿En serio? No lo sabíamos. Mirá la novedad que traes. No, yo quería hacer esta pregunta, volviendo un segundo, sobre la época de la adolescencia, la infancia, que es contada por compañeros tuyos, de que por ahí te pegaban los rivales y a la vez vos tenías un talento excesivo para tu edad. ¿Y cómo te llevabas con esa situación? Porque, por ejemplo, me acuerdo que Taya contaba, a veces te largabas a llorar después de una derrota o cuando te marcaban de a dos o tres. Esa situación, si la pudiste corregir con el tiempo, ¿y cómo hiciste? Me fastidiaba mucho, porque los jugadores, o sea, las cosas me empezaban a salir a los 16, 17, y ya los rivales se daban cuenta. Te conocen. Me cagaban a palo. Y los árbitros ya de Mar del Plata, de Buenos Aires, ya no cobraban tanto como una persona normal. Entonces dejaba que me peguen un poco y me desesperaba. Y había entre tiempos que terminaba llorando. Y después, no sé, y de inconsciente quizás íbamos ganando de 20, 30 y tiraba un caño. Y yo de inconsciente. Pero me daba cuenta después de terminar el partido que le había hecho un caño a un rival que después de tener caño me quería matar. Pero yo no me había dado cuenta. Pero, Luca, teniendo ese talento, ¿registrás si en algún momento te pasaste de canchero? Sí. Pero no a propósito. No, no, no. Pero que si hoy lo ves, te tapás los ojos. No, no puedo creerlo. No, mirá lo que hice. Mirá lo que hice. Te pasé de faja de más. Sí, qué boludo. ¿Para qué? Pero sí, me pasó mucho. ¿Y cuando lo ves en otros te calentás? ¿Cuando otros se pasan de canchero? No, me encanta. ¿O decís, este juega como a mí me gusta? Me encanta, me encanta. ¿Y si te lo hacen a vos? Lo aplaudo después. En el medio, no sé, depende cómo viva el partido. Y le veas una liga donde hay mucho canchero. Sí. Se te ríen, todos. Se habla mucho. Mucho trash talk. Y además arriesgas mucho. Lo vemos con Facu, que vos decís, le salió bien, pero si le salía mal era un ridículo. Era un papelón. Sí. Era un papelón. Sí, sí, sí. Sin duda. Y la mentalidad, porque recién decían lo de los mensajes, mandarse mensajes en las malas, que las malas deben ser durísimas. ¿Cuánto pesa la mentalidad a la hora de esa competición tan alta? ¿Hay que trabajarla? ¿Hay que hacer terapia? ¿O es simplemente algo que viene de lo que venía de tu casa? La formación de tus viejos, con eso ya te alcanza. No, depende también de la persona. Yo en su momento, cuando me iba, estaba por ir a Europa, necesité terapia. Y ahora, bueno, post corte de los Knicks también. Necesitaba más o menos descargar lo que sentía. Porque había tantas cosas y yo me como mucho la cabeza y nada, uno necesita soltar y necesitan contar las cosas que le pasan y aceptarlas. Pero hasta que no las aceptás, es jodido, porque te empiezan a salir las cosas mal y no podés subir. Pero hay jugadores que son diferentes. Yo creo que Facu es diferente a la mentalidad que tiene Facu, a la que tengo yo. Él es más fuerte totalmente. El Tortuga Deck es lo mismo. Yo soy más de altibajos. Los lugares comunes del talentoso. Este talento te exigen que sea la totalidad del partido. Decís, pará. Tenés otra exigencia y también otra manera de encarar. Hay otra manera. Sí, es otra manera de jugar. Claro. Y quizás la gente banca más al que al de los huevos. Al constante. Sí, al constante, al guerrero. Claro, al guerrero. Y lo entiendo, qué sé yo. Pero también tengo que entender el momento de las críticas, el momento de las cosas cuando no salen bien. Pero sí, como decía antes, todos somos distintos. Todos vivimos en nuestro mundo, todos tienen soportes diferentes. Quizás puede tener a la familia, al perro como lo tengo yo, a mis viejos, a mis amigos. Todos tienen personas diferentes que lo banquen. ¿Tu viejo dónde están? Mi viejo se fue justamente hoy para España. Está con mi vieja allá. Viven allá. ¿Y vos de cuánto no venías a Argentina? Tres años. O sea, de golpe, no solo veniste a Argentina, después de tres años, sino que estás solo en Argentina. Estoy solo y hoy llego mi novia. La novia es española. Es española. Todo cruzado. Una experiencia nueva. ¿El perro acá? No, mi perro está allá. Oh, lo mencionamos mucho. Muy mencionado el perro. Sam. Sí, sí. Sam. Y los padres están allá. La novia española está viniendo hoy. Estuviste solo en Buenos Aires. Todas cosas raras que no te pasan desde que sos jugador profesional, aparte. O sea, estar tanto tiempo sin club, no jugar, estar solo. Exacto. Nunca, nunca me pasó. Es muy atípico todo esto. Un terapeuta cerca siempre. Sí, sí, sí. Está ahí. Pero hay amigos acá también. Sí, me imagino. O tenés que ir a Mar del Plata, los viejos muchachos de Quilmes. Y sí, mis amigos más cercanos están en Mar del Plata. Claro. Acá tengo a mi primo que juega en Boca, a Eric Flor, que también compartí con él en Quilmes. Hay varios, pero en realidad terminaron siendo compañeros. Mis amigos más cercanos están allá, en Mar del Plata. Hay una más que te quiero preguntar vinculada a la mentalidad del deportista y es la relación con la lesión. Esto arranca en Tokio, ¿no? La lesión en los Juegos o no sé. Pero digo, ¿recordás el día en que dijiste puta me lesioné o me lastimé? ¿Y cómo fue evolucionando esa relación, digo, con lo que te duele, que si te da primero enojo, te da tristeza? O al contrario, tenés mucho aguante para decirme, me tengo que recuperar rápido, ansiedad. No acepto la lesión. En el momento que me pasa no me gusta aceptarlas. Es como que no, otra vez no. Y me pasó, me lesiono yo en febrero, jugando con Vasconia, en Rusia, entrando a una bandeja y piso de punta y me golpeo la parte de adelante, el dedo gordo. Y ahí, bueno, sigo jugando entre pastillas y qué sé yo. Y seguir para adelante, seguir jugando. Y me empezó a doler la parte de atrás, que es entre el tendón de Aquiles y el hueso de abajo, del talón. Bueno, las lesiones provocan otras lesiones. Claro. Si no te corres. Exacto. Y ya las mañanas se me hacían horribles, me tenían que ver. No podía caminar. Y ya fuimos a Nueva York, que metía pastilla por acá. No iba a llegar a Nueva York. Te has podido ir a una prueba. La más difícil de tu vida, sabiendo que no estás al 100. No iba a llegar a decir que me duele. Fuimos a Las Vegas, fuimos a Tokio, que ya en Tokio terminé destruido, sí. Claro, preolímpico, juego olímpico. Sí, y tenía que ir a la Liga de Verano, a la Summer League. Y me acuerdo que en Tokio me pusieron corticoide en el pie porque dije, póngame algo porque yo quiero jugar bien la Summer League. Y entre el viaje, el llegar, el jet lag y todo, tenía el pie hinchado. Inflado. Y encima me dolía mucho. Entonces jugué el primer partido y ya estaba a Rengo y ya después dejé de jugar. Y cuando volví para, fui a España, me hice estudios. Y cuando volví ya me dijeron, entre plasma y la cirugía, la cirugía va a ser lo más rápido. ¿Y la selección? Ahora estuve en esta ventana. Sí, pero además jugar en la selección hoy no es lo mismo que hace 30 años, que no despertaba lo que despierta desde hace 20. Entonces me imagino que debe tener una carga emocional altísima también. Sí, sí, la tiene. Y sobre todo yo que llevaba mucho tiempo sin jugar. Pero sí, siempre ponente la remera pesa un poquito más que la de un equipo normal. Pero sí, como que la gente exige un poco más, lo siente un poco más. Se identifica con nosotros según cómo juguemos. Pero sí, yo disfruto mucho estando en la selección. Sobre todo cuando estamos con la camada que fue a Tokio, la que llegamos a la final del mundial. Esa camada la disfruto mucho porque podés jugar mal o bien, pero fuera de la cancha somos amigos, realmente. Claro. Entonces disfrutás. La primera vez que te citan es como, o estuviste en juveniles y eso ya hizo que no sea tan shock ver tu nombre en esa lista. Juveniles estuve, pero me cortaron varias veces. Está bueno, para mí está bueno. Te acostumbra que no está regalado. No importa si sos bueno, te destacaste, sí, pero no termina nunca. Pero no tanto, sí. Y cuando te citan a la selección la primera vez, ese momento, no sé, estás con tu viejo, con tu novia. Me acuerdo que yo llegaba al colegio a los 17. Y abro la puerta de casa, qué sé yo, y estaba mi viejo llorando. Le digo, ¿qué pasó? ¿Alguna tragedia? Y me dice, no, boludo, que te acaban de llamar de la selección, que sé yo, Julio Lamas me había llamado para los Juegos Sodesur. Tremendo. Tremendo. Pero muy sentimental. Sí. Yo... Yo me pongo el lugar del viejo. Sí, 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 yo también me emocioné. Soy el papá. El viejo recordó cada cagada de pedo que te hago. Sí, sí, sí. No, tremendo. Y nada, pero esa parte fue bonita. Porque mi vieja también, entonces... Y vos los abrazaste como... Yo sí, yo no soy tanto... Porque está más frío, más frío. Yo soy muy frío. Lo siento mucho, pero no soy de llorar, de ponerme feliz. Lloro al estar triste. Le preguntaría, Germán, ¿con quién hay que juntarlo? ¿Quién es la santípoda de Lucas? Al Tortu. ¿Entendés? Como del frío al más emocional, viste, como... No hay nadie en el equipo que sea muy emocional. O sea, todos son fríos para el análisis. Después hay más sangre caliente. Por ejemplo, Facu es sangre caliente. Pero todos en los momentos de jugar mal, la autocrítica es pero durísima. No hay piedad. De ellos mismos. O sea, es tremendo. Y Lucas sí tiene un compañero, que está ya Galici, que es su compañero de la selección, que son como... Van juntos, vives and vives, digamos. Un dúo. En las concentraciones. No, Tortu es otro más... Introspectivo también. Claro, claro. Esa onda. No, este tema. ¿Qué te gustaría para el futuro? O sea, vos qué te ves. NBA varios años, Europa largo plazo. Más allá de ahora, te digo, en unos años. ¿Vos dónde te ves jugando? La verdad que no sé. Me gustaría, obviamente, probar la NBA. Y si sale todo bien, obviamente, instalarme ahí. Pero Europa a mí siempre me gustó. No me gusta el tema de los trades, que no sabes para qué lado vas a estar. No sabes dónde vas a vivir. Y siempre viste en el País Vasco. Sí. Es alucinante. Y me gusta, me gusta mucho. Aparte, España es chiquito. Podés recorrer toda España tranquilamente. Pero más allá de España, Europa ya de por sí es. Sí, total. Tiene su historia. Y me gusta mucho. Aparte, los contratos son diferentes, son más a largo plazo. Y bueno, yo creo que Europa, en unos años, ojalá, va a ser mi destino. Ayer perdido el Vascoña contra el Barça. Récord de la Províctora con ocho triples. Estábamos hablando justo antes. Una cosa impresionante. ¿Y tenés posibilidad en la NBA? ¿O no se puede decir nada? ¿O para mí algo hay ahí dando vueltas? Digo, siempre siendo agente libre, ¿mucho rumor, mucha posibilidad? Sí, sí. A ver, posibilidades hay. Sobre todo porque en Europa no puedo ir. Por el tema que tengo que pagar. Y en este momento de mi carrera es mejor ir a Estados Unidos a probar antes que pagar lo de Europa. Así que nada, estoy esperando. Estoy más ansioso que... Hay un club que si te digo como le digo al pibe, al Luca Vildosa de 10 años, ¿en qué equipo de la NBA te gustaría jugar? ¿Cuál me hubieras dicho? ¿Chicago por Derrick Rose o qué? Knicks fue buena. Knicks es tremendo. En los Knicks. En los Knicks. Sí, sí. Yo creo que me dolió un poquito más por eso. Esa es increíble. Que te llame el equipo que siempre te gustó. Sí. Los Knicks y los Lakers son al final los más históricos, como Boston. Pero el Madison es guardarde. El Madison. No, y los paseos en bici, un día paseando en bici por el Soho, que me dice, yo no puedo creer dónde estoy, no puedo creer lo que está pasando acá con mi vida. Fue serrísimo esos primeros días. No conocías a Nueva York, no habías ni pisado. Yo había ido a Houston. Con la selección, claro. Con la selección. Pero para 2015. Era la primera vez que iba a Estados Unidos. Ah, qué choque cultural. Directamente a Nueva York, los edificios. Ojo, Brooklyn como plan B también. Tremendo. Qué lindo equipito. Es Nueva York. Y está al lado, es ahí. Es Nueva York. Sí, sí. Dos parades subte. Sí. Esa también. No, capaz que juega con Durán, aparte. Con Irving, que bueno. Está más o menos, no está en nivel. Por ahí no se vacuna, pero de visitante la rompe. Sí, 60 puntos. No, es una cosa impresionante. Pero esto termina, termina en una ciudad fábrica, con fábrica, viste. Detroit. Sí, sí, Detroit. Lluvia, lluvia todo el año, nieve. Minnesota, no sé. Claro, Minnesota. Si vos decís, espantosa. Bueno, Luca, gracias por venir. Un placer tenerte acá. Es tremendo porque todos los jugadores de Mar del Plata son de Peñarol. Vos sos el representante de Quilmes, ¿no? Te banco. A mí me gusta, siempre me gustó Quilmes, pero bueno, son todos de Peñarol. ¿Vos estás emparentado con Quilmes? Digamos, si tuviese que... Cuando fui hace una temporada a Mar del Plata y tenía un amigo que era de Quilmes, entonces me llevó, no sé qué, y al aire dije Quilmes y los hinchas de Quilmes siempre me etiquetan como que vos que sos de Quilmes. Uy, sí, ya está, Mati. Nunca hablé demasiado, pero... Es como que siempre... Pero bueno, sos minoría. Lo soy, lo soy. Es más, creo que hay uno solo. Y sí. Sí, es probable. Pero bueno, sos el héroe de Quilmes, sos el máximo hídrico de Quilmes, seguramente. Quizás. Sí. Quizás. Gracias por venir, Luca. Un placer. Gracias a ustedes. Es Luca Bildosa. Si usted tiene un club del NBA, aquí tiene un crack disponible. Esto es... FAN haciendo...